¿Soy vegetariano o soy vegetariana? I'm a vegetarian. I'm a vegetarian. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm a vegetarian. I'm a vegetarian. I'm a vegetarian. ¡Bien! ¿Una otra vez? I'm a vegetarian. Entonces, ¿cómo se dice soy vegetariano o soy vegetariana? ¡Excelente! I'm a vegetarian. ¿Y esto quiere decir? ¡Eso es verdad! ¿Soy vegetariano o soy vegetariana? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez!